Hola, hola amigos de Tunas Show. Mi nombre es Jen y en este recorrido vamos a estar haciendo un viaje por una de las calles poco conocidas de la ciudad de las Tunas aquí en Cuba. Estamos frente a los caballitos el cual ya visitamos y esta calle es la calle Colón a la que también ya le hicimos un video. Generalmente se piensa que la Colón termina aquí, pero no, continúa un poco más. Gracias por ver el video. Y nos va a llevar a la calle protagonista del video de hoy, pues aquí termina la Colón y comienza la calle Octavio Vásquez, como pueden apreciar. Están martillando un poco fuerte por aquí cerca ya que están haciendo una obra constructiva. Disfrutemos de la Cuba real a través de sus calles y la gente en ella. Gracias. 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 Déjanos tus comentarios y opiniones. Siempre te vamos a estar leyendo. Y no olvides de suscribirte que es grata y nos va a ayudar un montón. Y si puedes ayudarnos a través de Paypal te vamos a estar agradeciendo mucho. Un beso para todos. Tengan un feliz día. Chao.